Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Hoy os traigo algo nuevo, una nueva mecánica, un nuevo sistema, o por lo menos que me he dado cuenta yo De que estaba ahí, el sistema del dojo Vamos a ver unas cositas bastante interesantes en Dragon Ball FighterZ Y es por eso que os necesito a vosotros aquí en el canal, que le deis al botón de like Que os suscribáis al canal si no lo estéis y que no os perdáis mis directos en Twitch Que lo tenéis en la descripción de Dragon Ball Xenoverse 2 Actualmente, ahora mismo, estamos en directo, pero bueno, no he venido a hacer spam del canal Ni nada, simplemente he venido a deciros que hay un nuevo sistema El dojo, ¿vale? Lo tenemos aquí, ¿vale? El dojo del FighterZ, ¿qué es? Pues bueno, hablo con cualquiera de los guerreros para empezar a entrenar Cada uno de ellos presenta desafíos diferentes que debes completar y te servirán para mejorar tus habilidades de lucha Culmínanos todos y es posible que acepten incluso convertirse en tus maestros Tu maestro te observará mientras luchas y ejercerá de entrenador Además de comentar todo lo que suceda en el combate Para que un guerrero se convierta en tu maestro, solo habla con él y selecciona o no En opciones, en el menú de sala En un torneo de poder, te enfrentarás a otros luchadores que sean en la arena Si lo vas a eliminar al resto, conseguirás la victoria además de ganar títulos y otras recompensas Pero si pierdes un combate, te quedas fuera Si tu entrenamiento o tus actuaciones de los torneos de poder son los bastante buenas Aumentará tu rango FighterZ cada vez que esto ocurra, decidirás un título nuevo Así que esfuérzate Vale, pues vamos al... Al dojo Este nuevo sistema que yo, de hecho, no he jugado No he probado, voy a jugarlo aquí con vosotros El sistema del dojo No me esperaba para nada hoy Subiros FighterZ Pero sí, sí Quiero hacerlo Recepción del entrenamiento ¿Vale? Participar en un torneo de poder Iniciar entrenamiento Iniciar desafío combo A ver Justo ese sonido Entrada, botones Voy a hablar con Goku Hablar Vale, ya sé que es esto Vale, 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 vale Vale, pues vamos a hacer el torneo... De poder El de novatos Voy a ir con este equipo Es la primera vez que entramos Creo que está el torneo de poder Estos son los torneos de poder Enfrenta a tus rivales y consigue un triunfo final Vale, si no me quedo fuera, eh Empecé el torneo Ahí lo tenemos El torneo de poder Lo estáis viendo, ¿no? Brutal El torneo de poder Brutal ¿A quién me enfrento? Vale, tengo que luchar contra ellos, ¿no? Creo Tengo que luchar contra ellos Uf Pues la cosa está... La cosa está chunga, eh Y esto está duro Duro Y esto está duro Duro Y esto está duro 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 Uf Bueno, vamos a intentar ganar Vamos a intentar ganar Vale, va Vamos a intentar ganar, Saiyans Que sé que se puede Sé que se puede Se puede ganar Estoy confiante Estoy confiante, gente Estoy confiante ¡Qué fura! ¡Qué fura! ¡Qué fura! Vale Vale Vale, fuera uno menos Vale El primer combate creo que lo voy a ganar Está guapo este modo, tío Que hayan puesto este modo Le he dado Vale No tengo vida, eh Vale, fuera uno menos Uf Es que Gogeta A mí Gogeta me gusta bastante No Me da Vale Me ha dado Ahí Vamos Vale El primer combate lo hemos ganado El primer combate lo hemos ganado Vamos a ver que me dan en el dojo ¿Vale? Porque estamos a nivel 1 A lo mejor hacemos Directos del dojo ¿Vale? Porque creo que puede estar bien Pero para ello me tenéis que seguir en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Twitch.tv Barra xmark Con dos as Barra baja No pensaba que estaba en tan baja forma Vale, me encanta Porque eso es como el torneo de poder Restantes Es como el torneo de poder Me encanta Me encanta lo del dojo Vale, está Trunks ahí Restantes 4 De momento voy con el team Keflai Y todo eso Pero Restantes 4 Este tiene a Trunks A Zamas Fusión Y a Videl Bueno Bueno Necesito vuestro key Vuestro apoyo Y para ello me tenéis que dar Al botón de like Al botoncito de like Porque eso sí que me puede dar Un apoyo Realmente increíble Y realmente brutal Vuestro apoyo para mí Es Increíble Vamos a ver Kefura Kefura Vale, el novato El novato not bad Not bad, not bad ¡Ay! Se lo llegó a pillar ¡Ay! Que no lo pillo Vale Me ha dado el ahora Me ha dado el ahora Vale Voy a intentar pillarme a Kefura Me ha dado bien La he pillado La he pillado, eh La he pillado, la he pillado, la he pillado La he pillado Vamos a ver si podemos hacer los cuatro enemigos Vale, vamos a ver si podemos hacer los cuatro enemigos Llevamos dos, eh Llevamos dos Y la verdad es que me lo estoy Me lo estoy pasando bien Me lo estoy pasando bien con este dojo Aunque Kefla no sé yo si será un buen personaje para mí Vegetta Vegetta y Gogeta, sí Enhorabona por ganar el torneo Has recibido las siguientes recompensas Has conseguido el título Super bola de cañón Has conseguido el título Disparo Talón en espiral Has conseguido el título Golpe de alma Has obtenido 5.000 cenis ¿Ya hemos ganado el torneo? O sea Hostia ¿Ya hemos ganado el torneo? ¿Ya está? Recompensa de rango 1 a 2 Tu rango ha aumentado El camino al poder 1.000 de cenis Completado una vez Torneo intermedio Siguiente nivel Están todos estos niveles, ¿no? Hasta el siguiente nivel 50 Vale, tenemos todos estos rangos Vale, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Vale, esto va por rangos Es decir Tú te pones aquí Podemos iniciar entrenamiento Desafío, combo Pero eso sirve básicamente para entrenar Para... Mientras a lo mejor estás buscando partidas O haciendo algo Y aquí es donde reciben Goku a... A Zenosama y todos estos, ¿no? Iniciar entrenamiento ¡Ah! Vale Aquí están los desafíos De cada personaje O sea, si tú te metes con Vegeta Y está el entrenamiento De Bejira Vale, vale, vale Ya pillo, ya pillo, ya pillo Están todos los personajes Para el dojo, ¿eh? Están todos los personajes para el dojo Oye, pues esta cosa Esto me gusta Para aprender el Fighter Z Y para... Para... Me gusta esta iniciativa Bastante La verdad es que Es una iniciativa Que no contaba yo Que le iban a hacer Tan, tan bien Vamos a dejar el episodio aquí, ¿vale? Y en directo ¿Vale? Jugando al Fighter En directo Sacaré más vídeos de esto Iremos haciendo los desafíos Y los dojos del Fighter Estamos al rango 2 Espero poder subir todos los rangos Y espero poder ganar Bastantes batallas Y efectuar Bastantes desafíos Combos Como ya digo, chicos Estaré jugando A Dragon Ball Xenoverse 2 En Twitch No sé si habréis visto el directo O... Si lo habré hecho O lo estaría haciendo Cuando estéis viendo este vídeo O... Si me he puesto... Si ya he hecho el directo de hoy Porque normalmente lo suelo hacer pronto Los fines de semana O estamos jugando al Stardew Valley ¿Vale? Tenéis el canal de Twitch para seguirme Donde hacemos estas chuminadas Y la verdad es que estamos bastante contentos de ello Y nada, chicos Darle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!